¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cayó mal! ¡Cayó mal! ¡Cayó mal! ¡Sigan al Dr. Kaplan! Los dos parecen estar mal. Los dos parecen estar heridos, señores. Patea a Goruta. ¡Uh! Terrible. Trompada de knockout. ¡Terrible! Trompada de knockout, señores. ¡Terrible! Trompada de knockout. Lo saca del cuadrilátero. ¿Dónde va Goruta? Que no bajen, gordillo, por favor. Por favor, señor Jones. La lucha continúa arriba del ring, señor. Que suban, señores, por favor. Cuidado ahí. Cuidado ahí, Goruta. Cuidado ahí. Lo está castigando. La gente grita a Goruta. La gente grita a Goruta y no reacciona el huevo. Gutiérrez está sin aire. Está en el piso. Está en la lona. Busca el daño del bulbo, Raquidio, con esa presión de cráneo. ¿Qué va a hacer Jones? ¿Qué va a hacer Jones? Lo acomoda. ¡Convulsiona a Gutiérrez! ¡No! No, señor. ¡No! ¿Cómo va a llegar hasta ahí, señor? ¡No! ¿Cómo va a saltar hasta ahí? ¡No! Lo parte, señores. ¡Médicos! Lo parte al huevo. Cuidado, cuidado, señor. Cuidado. Por favor. Cuidado con las maderas. Cuidado, señor. Por favor. Se está clavando astillas. ¡No saqué fotos, señor! ¡No saqué fotos, señor! ¡Basta, Goruta! Esto es increíble. ¡Basta, Goruta, señor! Está preparando la tabla. Pobrecito el huevo. ¡Oh! ¡Baucele! ¡Baucele! No, señor. ¡Usted fue luchador! ¡Usted recibió castigo alguna vez de ocho contra uno! Destruyeron una mesa entera. ¡Párenla! Señores, no pongan más mesas. ¡No pongan más mesas, señores! Esto no sirve de esta manera. Por favor. Por favor. Por favor. Se mete en el ring, Goruta. La gente lo levanta con un aliento que parece ser un canto de guerra al final de la batalla. ¡Va por el remate, Mr. Jones! ¡Va por el remate! ¡Hígado! ¡Altura! Lo estampilla en el centro del cuadrilátero. No tiene más aire. Vemos las marcas en su cuerpo. Vemos las marcas. ¡Pare a ese gordillo! Cuidado, señor. Se viene una palanca de Goruta. ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡El ligamento cruzado! Tremenda guillotina a la pierna. ¡El ligamento cruzado! ¡No puede más, señores! ¡Crujió! ¡No puede más! ¡Va a abandonar! ¡Crujió! ¡Va a abandonar! A ver, dos, tres. Hay cuentas, sin embargo, Goruta lo busca. Sigue el combate, sigue el corte. La cuenta gordillo. Sigue castigando porque el luchador está aquí. Atención. Lo tiene Goruta, John, señores. Lo tiene a merced. Está desmayado. Se viene el bombazo, ¿no? ¡No! Se viene el bombazo, ¿no, señores? ¡Basta, Peucheles! No da más. No da más. Uno, dos, tres. ¡Victoria de Goruta! ¡Médico, médico, médico! ¡Médico, rápido! ¡Médico! ¡Médico! ¡Observen cómo quedó, señores! ¡Está mal! ¡Está mal el tucumano! ¡Médico! ¡Vamos, señor Kaplan! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, los asistentes! ¡Vamos, por favor! ¡El brazo en alto de Goruta! ¡Esa es la victoria! ¡Y vamos con la repetición! ¡Ahí está! ¡Lo eleva! ¡Lo tiene para el bombazo! ¡Y se vino! ¡Bum! ¡Terrible! ¡Terrible en el alveolo pulmonar! ¡Una ventosa de pleura lo ahogó! ¡Y Mr. Jones ha vuelto como en su época de éxito, Montero! ¿Cuánto hacía que no escuchaba el grito de Goruta? ¡Goruta! Creo que es la primera vez que lo escucho, salvo que alguna vez haya luchado contra Tito Morán o McFloy, alguno de esos. Impresionante victoria de Goruta que me dijo dos palabras, Champion quiere ser campeón y thank you. Me dio las gracias.